¡Lujuria! ¡Sois los primeros! A ver... Una vez iba a hacer un salto de parkour y me daba tanto miedo que me cagué encima literal que me salió la mierda del miedo a los nervios, ¿sabéis? Vamos a ver, pero como un tío como Alex que está saltando todo el día se cagó haciendo un salto Sí, sí, encima los calzoncillos llenos de mierda. Qué asco, ¿no? Sí, sí, qué asco. No lo quiero ni pensar. Tenemos un debate. Yo pienso que es verdadero. Y yo pienso que es falso. Alex lo ha saltado todo. ¿Qué va a decir que ahora se ha cagado? Eso es mentira. No es una frase hecha. Cayeron cosas. Yo creo que es falso. 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 Verdadero. Falso. Yo no creo que Alex haya cagado en los pantalones. Literalmente es imposible. Le he visto haciendo locuras de saltos. Es imposible que sea cagado por hacer parkour. Falso. 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 Nuestra decisión es que es falso. La realidad es que es... verdadero. Es un mentiroso. No, es que lo sabía. Es mentira eso. No, sí, sí. De verdad. Me lo creo. Al principio de todo seguro. Es la típica historia que suena tan a mentira que tiene todos los números para ser verdad. He conseguido engañar a todos menos a Willer. Y es que Willer tiene demasiada experiencia y me conoce. Pero vamos a hacer una pregunta perfecta. Perfecta. Una muy buena pregunta, la verdad. No. 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 No.